Esta gran plataforma como exclusiva de la época, como es Ristar, que salió en el año 1995, hermano, tremendo título que desafortunadamente se vio eclipsado porque ya en esa época estaba la Playstation 1 en el mercado Sega se estaba concentrando más que nada en su nueva plataforma que era la Sega Saturn y bueno, la competencia ahí, Nintendo preparándose para lo que sería, y lo que fue mejor dicho, Nintendo 64 Este título desafortunadamente vendió muy mal, y eso que salió tanto en Japón, en América y creo que en Europa, si no mal me equivoco y vendió mal en todos lados, al punto de que es carísimo de obtener en estos momentos No tan caro como Snow Brothers y el juego que viene más adelante que es Bullsman pero no deja de ser un juego carísimo, carísimo Y antes de empezar, yo creo que lo que más me encanta de este juego es que la música estuvo a cargo de la misma compositora de 192Dreams un juego que a mis cercanos les he comentado muchísimas veces que les he comentado un montón de veces que es si no mi título favorito no sé si de la vida, pero hasta ahí fácil en mi top 5 personal Sí, son juegos que no recibieron la atención que merecían si de hecho este título es muy bueno a nivel de pixel art, a nivel de plataformeo a nivel musical también es muy bello tiene si no uno de mis temas favoritos que lo van a escuchar más adelante así que partamos de inmediato ¿Por qué jugamos la versión? y esto es lo que voy a comentar de inmediato antes de partir ¿Por qué jugamos la versión jabonesa? ya que tiene cosas que le quitaron a la versión americana para hacerlo más difícil y obviamente tiene más continuous y lo hace un juego mucho más abarcable que la versión americana bueno entonces partamos de inmediato, el timer va a empezar cuando restart toque el piso en la primera etapa así que empezamos de inmediato primera etapa, Planet Nier o Flora y let's go restart este es un tremendo título no sé si ustedes lo conocían si conocían otras joyitas dentro de la misma Sega Genesis hasta hoy al menos para mí este juego era una deuda pendiente sobre todo por quien estuvo a cargo de la música como les comentaba bien curiosamente también es la voz de los Chao y los Sonic Adventure no hay mucho que comentar aquí es solo movilidad y tratar de no cometer muchos errores en ese sentido eso estuvo bastante bien hay que aprovechar las pendientes para tomar velocidad vamos a ver si este enemigo se porta mal se porta bien mejor dicho ya se portó decente ahí saludito a la gente que está apañando en el chat de nuevo Linkin Boss, Cubos, Eldenha Nigromante Vasca que siempre pasa a mirar, ya sea a lurkear o a conversar en mi chat saluditos ahí a Vasca aquí ya empiezan a venir los trucos complicados del juego es tremendo título a ver vamos a ver si esto sale bien bien maravilloso esos swings son lejos los trucos más difíciles dentro de los trucos más difíciles del juego ahí está ese dúo que se comporta según ciclo global y vamos bastante bien en el ciclo si se lo pregunta mi pd en este juego es un 31 cerrado estoy actualmente número 11 en el mundo y ya después de las que están más arriba la competencia es bastante dura tenemos el décimo lugar con un 29 por ejemplo 29 y tanto ya vamos a ver si esto nos sale que es una quick kill que igual es más o menos complicada es como la primera puerta de entrada el primer problema que uno tiene al aprenderse de este juego que es el jefe de flores así que vamos a ver como loco oh salió pésimo ya no importa salió un ciclo esto es el DLC ya no salió tan mal no fue tan malo no tuvieron que ver tanto del DLC esa pelea normalmente no se hace sino que se le pega al jefe tres veces apoyándose agarrándose de la mochila simbius de la espalda pero estuvo bastante bien dentro de todo ahora vamos a Undertown que tiene si no uno de los mejores temas del juego al menos Undertown 1 aprovechen de disfrutar del pixel art del tremendo pixel art que tiene este juego que de verdad me duele que le haya ido tan mal en ventas porque imagínate si le ha ido bien y tendríamos no sé un restart 2 o algo similar estamos un poco tarde en la etapa por eso eso me pegó ahora lo deis seguro y ahí me pegó voy a esperar un poquito y y y aquí veo decente bien decente aquí solamente que esperar en general Undertown 1 es solamente estar dentro del ciclo dentro del ciclo global no atrasarse con el mismo pero a eso no hay cosas que sean tan 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 complicadas quizás pero y tú me dirías salero queremos ir rápido porque dice que no tienes que apurarte ya que si a mí se me ocurre ir y agarrar a esos enemigos por ejemplo que vienen ahora antes de que toquen el piso me pegan porque tienen E-frames y eso es Undertown 1 se portó bastante bien al menos por el momento ahora vamos Undertown 2 que tiene también un tremendo tema disfrútenlo esto también es solo movilidad quizás esto tiene algo que es muy genial en comparación a otras etapas de agua que estaba en etapa de agua rápida en comparación a otros juegos de plataforma donde ir bajo el agua te castiga tremendamente si tú vas atrasadísimo en la etapa el juego te castiga tremendamente así que todo tiene como un orden basado en el ciclo global esta parte no esta parte se empieza a mover cuando yo entro al cuarto entro a la habitación se empieza a mover el agua que está en la parte de abajo como pueden notar si tiene esos vibes de Echo de Dolphin tal como dice Linkin Boss esta etapa tiene muchos vibes a Echo de Dolphin un juego que no es de mi gusto personal porque no lo entiendo mucho y yo creo que a la mayoría le pasó eso pero no es un mal juego para nada al menos el segundo no, el primero es más discutible el primero es la mansa bola de pasta si el manso viaje de drogas el primer juego es increíble la forma en que escala ese juego llegamos al primer jefe al segundo jefe que es el primer jefe con RNG que tiene patrones RNG así que vamos a ver si se porta bien este patrón no eso es lo único RNG es como si va a aparecer a la derecha o a la izquierda aquí probablemente tire piedras que le gusta hacer eso tirar piedras y aquí viene el primer patrón RNG vamos a ver por donde aparece por acá a ver si lo puedo golpear no, pasó de largo ese grab es súper preciso el timing a ver si lo puedo agarrar ahí muy bien ya se voltó bien y vamos finalmente a el último patrón que también es RNG puede que se tire de inmediato se ponga a tirar piedras se está poniendo se ha puesto a tirar piedras o no piensa que es el 18 de octubre de Chile pues se van a tirar piedras como loco vamos a ver si lo puedo agarrar ahí paso de largo y guayín y terminamos la primera pelea la segunda pelea perdón y nos vamos a Escort que es el tercer mundo de este juego que igual tiene hartos trucos y ya es donde el juego se empieza a complicar un poco a nivel de plataforma y en Linkinboss hablando de Echo una vez que lo entiendes es mucho más disfrutable no más tienes problemas cómo se resuelven los pulles de cadete exacto como que si llegas la primera vez te va a complicar mucho pero hay el momento en que lo entiendes en un juego disfrutable aquí vamos a tratar de concentrarnos un poco porque igual hay hartos trucos complicados en este etapa ahí el swag muy bien damage boost lo golpeamos ahí para inforzarnos y estamos y ahora llevar a esta etapa que si no lo más importante de esta etapa este juego es muy complicado así que puede que lo falle a ver si sale bien las cosas de momento va bien de momento va súper bien y maravilloso maravilloso y aquí nos vamos a ir a la segura nomás vamos a hacer el full swing para llegar al final así que vámonos sí de hecho sí knights también pasa lo mismo es un juego que si uno no lo entiende del todo la primera vez te vas a aburrir como otro sin embargo es un tremendo juego maravilloso el primer knights ambos knights son muy buenos primero más que el segundo obviamente aquí tenemos esta suerte de puzzle que es RG así que el fuego subió y me pega todo es ahí 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 creo que era así maravilloso eso salió bastante bien aprovecháis de hacer spam de la maratón a sus amigos familiares conocidos etc para que vengan a disfrutar de los mejores juegos de SEGA en general evidente que esté yo corriendo hay una un montón de juegos buenos que van quedando todavía en la maratón escucha y fallece ciclo fallece swing que igual es importante así que espérame un poquito ya bien hay el check it no es perfecto pero cumple cumplidor a ver si de momento va y va bien la etapa hasta que fallece swing y de hecho podría perder la primera vida así que vamos a tratar de estar atentos un poco que se porte bien de santa buen vaga si fallo ese swing que pasé de largo hay que irse por debajo en la etapa como no viene y que este es el tercer jefe esta suerte de armadillo topo como quiera decirle amigo que también es RNG tipo puede luego de excavar y salir del piso puede quedarse arriba un rato o bajar como ahora hay que tirar los brazos yo me engancho y fallo eso no estaba planeado no importa nos vamos a comer un ciclo más así que nos vamos seguros solamente y esperar y ahí se muerto bien ya rompe el piso y esperar en qué dirección va a golpear eso estuvo bastante bien quedan dos ciclos más y nuevamente va a romper el piso a ver cómo se porta nuevamente hizo lo mismo a ver si podemos hacerlo bien y esta vez salió mejor que la vez anterior que la primera vez fue bastante malo ay espérate se fue para acá uuuh podría matarme y no me mato uff morir implicaba hacer toda la pelea de jefe de noa así que eso fue muy muy peligroso y ahora nos vamos a hacer nata 1 que si no es una de las etapas más coloridas del juego saludito a él a jim sr que le encanta sonata saludito a él que hace mucho que no hablamos ojalá estés bien amigo y nos vamos a que es una etapa que tiene muchos trucos también vamos a ver si salen la mayoría uno de los gimmicks importantes es llevar esa especie de metrónomo lo van a ver a lo largo de varias partes de la etapa que van a tener que llevar un metrónomo de un punto a un punto y si se preguntan si eh ya yo llegué algo tarde así que vamos a tener que esperar lo ideal sería que el metrónomo estuviera ahí como ahora vamos a matar a ese enemigo para que no nos quite el metrónomo y ya estamos maravilloso ojalá que esté por ahí jim sr saluditos al jim probablemente debe tener problemas en irl ojalá que esté eso ese fue la más que puso a propósito vamos a ver si este truco nos sale que es complicado vamos a ver no 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 vamos a bajarnos vamos a tomar esto de hp aquí hola Ibera agarró ese metrónomo en el aire con el swing no pasó así que nos vamos a tener que ir por abajo y perder unos 30 segundos o algo así ya eso salió este ese backup está saliendo decente ese swing de sonata 1 me ha salido creo que unas 4 veces es bien complicado es más complicado de lo que parece realmente ya estamos a punto de llegar al mini jefe de sonata 1 son unos pájaros también con ritmo la música así que aquí voy a callarme un rato porque necesito las pistas visuales eso salió super bien super super bien esto estuvo muy bueno un correcto sonata 1 y vamos a sonata 2 que también es uno de los mejores temas del juego y una de las etapas más complicadas del juego al menos como speed fallamos lo cual ya me pone en una mala situación de hecho es muy probable que pierda la primera vida de toda la run o puede que no vemos como nos va ahí necesito que todo salga bien maravilloso maravilloso eso estuvo super bien eso estuvo super bien uff vamos a ver si ese pájaro no nos mata uy muy buen sonata 2 dentro de todo muy buen sonata 2 se portó bien decente si eso es uno de los puntos más importantes de los juegos hechos por SEGA al menos SEGA de Japón SEGA América no tanto que es la calidad del soundtrack y hablando de música tenemos este pajarito que quiere hacer su concierto y está este otro más grande que quiere molestar como el bully que es no lo tenemos que impedir que siga molestando al pajarito más pequeño y pueda dar su concierto en paz 3, 4, 5 aquí lo ideal es tratar de pegarle en el aire de hecho yo le pego cuando recién están prendiendo el vuelo para no perder tanto tiempo peor patrón que es muy probable que pase que se vaya a la parte más alta del escenario y si recuerdan seguir meterse también al discord de speedgame en español para que puedan estar atentos a todas las actividades que hacen los chicos normalmente he visto que hacen torneos, otras retransmisiones carreras están aprendiendo juegos también en comunidad para que puedan ir y compartir con parte de la comunidad española o hispana mejor dicho de los Velocijuegos o los Speedruns y terminamos Sonata 2 perdón Sonata 3 el jefe se portó bien y aquí vamos a Freon que yo creo que Freon y yo creo que no es misterio para nadie de los que me conoce es mi mundo favorito del juego si no el mundo más bonito para mí, para mí, para mí el mundo más bonito todo el juego los colores, la música fantástico sería más fantástico si se porta bien pero estamos maratón ahí sí muy bien sería más bonito si se porta bien pero parece que no no quiere portarse y sí vamos muy atrasados en el ciclo global estamos atrasados estamos súper atrasados en el ciclo global llegamos a esta pequeña pelea de bolas de nieve con este alien pequeñito alien pequeñito a ver si sale bien no una no 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 no, vamos a hacer la pelea normal de hecho, sí, vamos a hacer la pelea normal de hecho, sí, vamos a hacer la pelea normal ¿ya? ¿bien? ¿ya? fue pésimo pero algo se hizo, algo se logró ya no nos vamos a freon 2 que si no mi etapa favorita de todo el juego y es mi canción favorita del juego también tiene unos vibes a nights into dreams que me encantan me encanta que las etapas de agua sean divertidas en este juego porque normalmente las etapas de agua son horribles en plataformas 2d vamos a usar este backup aquí Dos Tres Cuatro Y subimos Uy eso estuvo muy bueno Muy buen Muy buen Muy buen freon 2 Inclusive mejor que el de mi B Así que Let's go Y ahora vamos al jefe de freon 2 Que aquí es un gato Y en la versión americana Es un muñeco de nieve gigante Es muy extraño Decisiones de Sega América que a veces no se entiende Y ahí está el marcianito O el alien que Derrotamos en la primera etapa Que nos va a dar la sopa Para derrotar La tiramos ahí Porque ahí no se puede hacer nada Y Tiramos la sopa No se preocupen ahí no pasa nada Eso es normal Uno Dos Tres Cuatro Nos queda un ciclo más Si es que todo sale bien Uno Dos Tres Agarramos la sopa Va a tirar la frutilla Y tiramos la sopa Y ahí está muerto Pelea correcta Contra este gato Pelea correcta Y nuestro amiguito nos dice Y nosotros nos vamos a La última sección O el último mundo Propiamente tal del juego Que es Automaton Que para quienes corremos Este juego Es la zona Si no El nivel más difícil Porque tiene Varios trucos complicados Y un minibot Que igual Hace quitar mucho tiempo Y si Se acaba de ir Un lindo gatito Hubo un lindo gatito Y se fue el lindo gatito Hay Tenemos estas plataformas Que se controlan Cada vez que Aparecen Cada vez que Raystar Estira los bracitos A ver si sale este trugo No creo que salga la primera Pero vamos a hacer Intentos Para que puedan ver No A ver Segundo atemp Ya Eso estuvo bien Tercer intento No es tan terrible De hecho para maratón Estuvo muy bien A ver que ya salía El tercer intento Ese trugo La gracia de ese trugo En particular Que al rebotar En la pared Me da el espacio Me da el espacio Para poder Acceder a un pixel Que está en esos pinchos Y poder pasar Esa 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 barra Con pinchos Es solo un pixel En el que me puedo agarrar Para pasar al otro lado Un truco bien complicado Y viene este mini boss Que tiene cinco patrones Cuatro en realidad Y el quinto Es una repetición De Espérate Esto nunca había pasado Ahí sí Y el quinto patrones Una repetición Del primero Y nos vamos a concentrar un poco Porque es bien complicado Este truco O sea Es bien complicado Esta pelea Si es que Uno la subestima Y sí Salió al menos El truco ahí Fantasma Maravilloso Y nos vamos Vamos a Automaton 2 Que es uno de los trucos Más difíciles Una de las etapas Más difíciles Del juego Ya estas últimas Secciones Son muy complicadas Con muchas secciones Que puedes morir Aplastado por cualquier cosa Muchos pinchos Muchos enemigos Molestos Y es una Es lamentable Que eso sea Como en la última Sección del juego Al menos para el speedrun Ya que A nivel casual Que bueno Que las últimas etapas Son difíciles Nos íbamos a ir En esa plataforma Pero Fallé Vamos a ir ahí Y está Oh El título ¿Qué pasó Con el título? Snow Brothers Probablemente Dice Y ahora Vamos Este swing Que salió Bien Automaton 2 Sí Buena toma Buena canción Loco Me tiré muy antes Me tiré muy antes Me falló un ciclo Porque Estiré muy antes Los bracitos Y nos vamos Y nos vamos por debajo 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 de la plataforma Subimos a la misma Si es que nos deja subir Si es que nos dejaba subir Muchas gracias Ya Ya Muy buena Muy buena ring Muy buena ring Muy buena ring Y Ya Decente Decente el swing De hecho De hecho Si Trata de reiniciar La aplicación Probablemente Por eso no Normalmente Las aplicaciones De teléfono Se demoran En actualizar La información Aunque da igual Después de restart Viene Pulseman Así que Ahí probablemente Fantasma Se estaba adelantando Al trabajo ¿Qué hay que comentar aquí? Nada Es como avanzar A través de las habitaciones Tratar de No recibir daño De los hazards Que hay Y avanzar Oh Se perdió Sonata Bueno No hice el truco De Sonata 1 Así que no te preocupes Pero No te perdiste Mucho Estamos llegando Ya a las últimas Secciones De Automaton 2 A ver si Vamos a utilizar este swing Maravilloso Muy buen swing Y Y nos fuimos a la segura Nomás Estamos en maratón No queremos recibir daño O perder más tiempo Listo Y vamos al jefe de Automaton Que no es el final De este juego Ya que después de Automaton Viene una última sección Que es la guarida De Greedy De esa tira de cabeza De encéfalo El enemigo Y aprovechamos Los eframes Que nos da El grab De restart Y se fue Lo siento Fantasma Que ya De ahí viene Pulseman Y ya se va a poder acostar Porque el juego Porque el juego Va a durar Mucho rato Casi una hora Errán Esa última Y ahora nos vamos A la última sección Que es Enfrentar a Inonis Que es enemigo Que es enemigo Que se fue recién Y a Greedy Aprovechen de spamear Ahí en sus redes sociales Ya que Todavía queda La batalla final La batalla final Contra el maligno Greedy Y obviamente Un juego más Que será Pulseman Quien Les está hablando Lo va a jugar Vamos a esta última sección Que es esta suerte De torre Que hay que ir subiendo Si Desafortunadamente Estoy usando Emulador Hero Mo Debido A que Los títulos Que estoy jugando En Sega Genesis Actualmente Son carísimos Al menos Pulseman Y Snow Brothers Son juegos Que superan Los 400 dólares Restore Restore no tanto Restore es un juego Que igual Sigue siendo caro Como que Está arriba De los 100 dólares Completos Son juegos Carísimos Carísimos Loco Y por qué Porque vendieron mal Vendieron mal O estuvieron en su O sea Vendieron mal En su época O simplemente Donde lo distribuyeron En pocos lados No Las fueron Oye Eso Eso fue muy extraño Se quedó pegado Arreglando El robot De Inonis Mientras se seguía Moviendo Este Fue muy extraño Eso Creo que ahí está muerto Inonis Y nos vamos a la última De la pelea de jefe Que es Keiser Greedy Quien Tiene dos patrones Primero Completamente Rengi En el cual Incluso Podría llegar A morir Y el segundo Ya Es manipulable Inclusive Vamos a ver Si podemos llegar Al segundo Dos ciclos Sin Recibir mucho daño En el camino Viste Gris Mirando Sentado De pana Sentado De pana Y ahí El Sonido De Sonic 3 No 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 te voy a dejar Hacer eso Y terminó La peor parte De momento Si Terminó La peor parte Timer viene En cualquier momento Ahora aparece Encima Mío Y Tiempo Madre de Dios Un 31 36 Estudia 36 segundos Alejada De mi Pepe Así que Fue Un muy Buen Tiempo En Maratón Creo Que es Parecido Al tiempo Que saqué En La CCM En la CCM Saqué Como Un 31 17 20 Algo No me Acuerdo Así que En general Fue Una Muy Buena Run Y Ahí Se Va Nuestro Buen Amigo Ristar Escapando De la Guarida De Gritty Que Está A Punto De Explotar E Irse A La Vez Ya que Creo Que Estamos Sobrados De Tiempo Voy A Dejar Los Créditos Que Son Bellos Y Pueden Ver A Toda La Gente Maravillosa Que Trabajo En Este Tremendo Título Jueguenlo A nivel Casual Les Recomiendo Mucho Que Jueguen La Versión Habo Que Es Americana Para Que Puedan Jugar Bien Gracias Por Los GG Fantasma Y FASC Y Después De Esto Viene El Tremendo Juego Pulseman De Game Freak Y Como Pueden Ver Aparece Nuestro Amigo Reistar Juju Que También Trabajo En Sonic Gracias Por Los GG Amigos Ahí Podemos Ver A Gran Parte De Los Enemigos De El Juego Ahí Está Tercer Jefe La Suerte Topo Oh No Me había Fijado En Eso Que Aparecían Los Otros Topo Acá A Regañar Al Jefe Qué Bonito Compositora Tomoko Sasaki Tremenda 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 Compositora Vamos a bajar Los Créditos Mientras Tanto Porque Creo Que Estamos Sobrados De Tiempo Y Me Encantan Los Créditos De Este Juego Son Hermosos Disfrútenlos Por Favor Hay Hay Nuestro amigo de Farean El jefe de Automaton Ahí está el balancín de Automaton 1 Tremendo juego, viejo Es una lástima que haya vendido tan mal O sea, se entiende por qué vendió mal Por las circunstancias Espaciotemporales Que apareció Con ya el fenómeno de las consolas De 64 bits en el mercado Era imposible Que un juego como este pudiese competir contra eso Hay un montón de juegos 2D Que fue pésimo en la época por culpa de eso Un montón de juegos 2D Buenísimos Así que nada No me despido, sino que esto es un hasta pronto Debido a que en unos minutos más Voy a estar jugando Pulseman De También se va Genesis Pero en esta ocasión no es un juego de Sega Sino que es programado por Game Freak Una empresa conocida por muchos Quizás Por buenos o malos comentarios En torno a otra franquicia que hicieron más adelante Pokémon Pero en este caso vamos a estar jugando Uno de esos títulos Que salió antes de que la fiebre amarilla nos atacara A todos Con Pikachu y compañía Así que Nada Termino los créditos Y Yo fui Salerón que les habla otra vez Recuerden visitar Mi sitio O sea Mi sitio Mi canal Ya que hemos estado He estado derrusteando esto Y jugando varios juegos de Sega Y de otras plataformas Así que Estamos llegando al final de los créditos De los bellos créditos Ahí está Greedy Eynonis Y con esto Nos vamos a El corte Así que Hay un restart de Game Gear De Game Gear Cocons Que lo pueden revisar Que a comparación del de Sega Genesis Tiene una etapa más Así que nada Ahora vamos a esperar la señal De Nuestro jefe Aquí Fantasma más Y Para que nos vayamos a la Intermission No se vayan Que aún queda mucha Baratón Dime Dime Dime